La pobreza es hambre, la pobreza es falta de techo bajo el cual resguardarse, la pobreza es estar enfermo y no poder ser atendido por un médico, la pobreza es no poder ir a la escuela y no saber leer, la pobreza es no tener trabajo, tener miedo al futuro y a vivir día a día, la pobreza es perder a un hijo debido a enfermedades relacionadas con el agua impura, la pobreza es impotencia, falta de representación y libertad. En México, los niveles de pobreza empezaron a incrementar a finales del 2007 con el alza generalizada de los granos básicos a nivel mundial que elevó el precio de los alimentos, todo indica que los números van a ser todavía más graves cuando se haga la medición 2010, la cual realizará el Coneval con una nueva metodología que va a registrar ya no solo el ingreso sino también los niveles de carencia. El Coneval junto con muchos otros especialistas reconoce que la estrategia más sólida para superar en forma definitiva la pobreza pasa necesariamente por hacer crecer la economía, crear empleos bien remunerados e impulsar una política social que garantice una buena educación, salud y vivienda. La pobreza ha sido un problema permanente, sus dimensiones y características han variado con el estilo de desarrollo, a comienzos de la década de 1980 inició la instauración de un nuevo modelo económico basado en la producción de las exportaciones y una mayor participación del mercado, los efectos sociales del drástico cambio se expresaron en la situación de la concentración del ingreso y la riqueza y un significativo aumento de la pobreza.